¡Suscríbete al canal! Oh, está infectada. ¿No te la han curado bien? Lo hice yo esta mañana. ¡Alpago! Sí, señor. Papel y lápiz. Ahora mismo. Vas a ir a la dirección que te doy. Es nuestro hospital. No tiene nada que ver con la policía. Que te curen de forma adecuada. ¿Y eso de la mano? Vale, papá. Tómate tus pastillas. Te has mojado de la cabeza los pies en el jardín. ¿Es eso? Vale. De acuerdo. Vale. Besos. No te preocupes por mí. ¿Vale? Adiós. ¿Por qué te ríes? ¿Cosas? ¿Qué comes? Un sándwich. Te lo has dejado en la cocina, así que... Escúpelo. Escúpelo. Lleva nueces. ¿Cómo? No deberías cuidar tú de mí. Te he traído aquí y estoy cansada. Me traes de cabeza. Urgencias, por favor. Doctor de guardia. Acuda a urgencias, por favor. No deberías cuidar tú de mí. ¿Qué casualidad? ¿Qué te ha pasado? Ella es alérgica a las nueces y las comió. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Curarme la herida. ¿Te he hecho tanto daño? Sí. Casi me muero. Lo siento mucho. Era broma. He tenido un pequeño accidente. ¿Vives por aquí cerca? Esa era una pregunta sin respuesta. Solo sabía que si quería vivir tenía que estar allí. Pero en vez de responder, el hombre prefirió dejarse llevar por la dulce voz. Gracias por ver el video.